En el momento que entre más de 6.700 ideas de todo el mundo, Ecuador obtuvo el primer lugar del concurso Kia Customer Idea Contest. Esta iniciativa, les comento, apoya los esfuerzos de la marca para encontrar propuestas ingeniosas creadas por los clientes, con el fin de servir de una mejor manera a todos los usuarios. Lisbeth Gia conversó con el ganador y los invitamos a conocerte. Santiago Real es el ganador del Kia Customer Idea Contest, quien con una grandiosa idea basada en la experiencia en servicio, pudo consolidarse en el primer lugar sobre más de 6.700 ideas presentadas en todo el mundo. El proyecto es Cero Papeles. Hoy estamos en auge del tema proambiente. La raíz de todo esto es conectividad. Si tenemos todo de forma virtual o en línea, primero evitamos el tema de papeles, segundo tenemos acceso inmediato en tiempo real y tercero, para mí el fundamento era el tema tiempo. Para escoger a los ganadores, el jurado calificador analizó tres aspectos importantes, creatividad, viabilidad y eficacia. Quienes entraron a la lista de los mejores compitieron a nivel mundial en una ronda adicional. ¿Qué puedo mejorar en lo que yo estoy sufriendo? Porque suena dramático el sufrir, pero es algo que tenemos que vivir a diario con las empresas y no solamente con el tema de automóviles. Y me empujó el tema de yo sé que puedo mejorar esto y que si me pueden escuchar sería muy interesante, porque creo que todos tenemos buenas ideas que aportar. Los primeros tres lugares obtuvieron 5 mil dólares, 3 mil dólares y 2 mil dólares respectivamente, más cinco años de mantenimiento vehicular gratis en los concesionarios de la marca. Fueron 4 mil ideas a nivel mundial que se presentaron. Sinceramente no lo imaginé. Este concurso fue desde el año anterior iniciado, en noviembre. Presentamos la propuesta en cinco puntos, que era la cita, la entrega del vehículo, el taller, el retiro del vehículo y finalmente el servicio al cliente complementándolo. No me regí solo a una idea que tenga con uno de los cinco puntos, sino lo que hice fue un conjunto de ideas que podían cumplir los cinco puntos. De esta manera, Kia Motors ratifica su compromiso de excelencia en servicio y pone en práctica sus valores empresariales.